Me faltan las vírgenes Que entren Que entren las vírgenes Marín, si tienes alguna palabra para hacer Bueno pues, no sé, tendría que hacer muchísimas cosas He tenido preparado 50 discursos y cosas Pero, ahora, lo que me salga Muchas gracias a todos Por el cariño que me habéis demostrado Esta mañana en la peluquería estaba y me han dicho que tenía en Facebook Que como yo no lo tengo, no lo he visto Un montón de mensajes todos favorables y todo bien Bueno, pues agradecer, no sé, lo que yo soy se lo debo a mi familia Prácticamente como ha dicho en el meso Entonces, pues agradecerle a ellos, pues eso primero Luego después, pues no sé, agradecer a los compañeros Porque yo sola no puedo hacer las cosas No sé, todos los buenos, buenos compañeros que por ahí han dado la luna Que he tenido, pues son los que me han hecho No sé, hacer, decidirme más Hacer más cosas Y también se lo agradezco a ellos Tanto ahí como en Peña Revilla O sea, que hay que acordarse de todos Con el hermanamiento También, pues Me han dado unos tantos mensajes también Cosa que me ha emocionado Creo que somos hermanos, vamos Y otra cosa Quiero dedicar este homenaje no para mi sola Sino a la comunidad educativa Bueno, que ahora está la cosa muy europea Pero bueno, lo primero beso A todos mis compañeros Esto Y sobre todo Besos que tenía ganas A mi primera maestra La señorita Aquí creo que mucha gente no la habrá conocido No sé, a lo mejor no tendrá ni idea Pero Soy una mujer Bueno, en cuestión de enseñanza Bueno Muchos de los De las cosas que se venden hoy Como De juguetes Y de cosas de esas Lo hacía ella Con sus papelitos Y eso me lo dejó en herencia Casi Porque cuando yo vine Vine a ocupar su plaza Y encontré toda la crema de vida Una mujer Maravillosa Que merece un homenaje Como el mío Bueno, yo se lo comparto Y otras Pues La iniciación En el francés Y en la mala lengua Del francés Se lo debo también A don Martín Y Chauste No sé, a algunos También Que cuando serán Muchís También Mi maestro Has creído que preparó El bachiller y demás Y ya me enseñó Los primeros Los primeros Tres cursos De francés Y me enseñó A Eso También Falcán De la buena Bueno Y Pues no sé Ahora Ahora ya se me ha acabado Un poco Agradecerle A todo el mundo A todo el mundo Que hay que visto Que es que me apreciáis Me queréis Y bueno Que yo sola no Yo Es el conjunto De la gente Bueno Pues muchas gracias